Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy feliz, ahora estaré contigo Juntos vamos a jugar a reír y a cantar La canción saldrá sin tu corazón Es seguro que vamos a jugar a reír y a cantar La canción saldrá sin tu corazón Es seguro que vamos a jugar a reír y a cantar De donde vienes, pequeña Lulu, eres toda mi felicidad Si en ancianos no nos cambien por la forma que tienes de ser Lulu no crezcas, no cambies jamás A Lulu le seguimos, las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulu no crezcas, no cambies jamás 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 Eres amiga Lulu no crezcas, no cambies jamás Lulu no crezcas, no cambies jamás A Lulu le seguimos, las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulu no crezcas, no cambies jamás Lulu no crezcas, no cambies jamás A Lulu le seguimos, las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulu no crezcas, no cambies jamás Lulu no crezcas, no cambies jamás A Lulu le seguimos, las ideas que a todos nos dan Y no hay un hablemos, no cambies jamás Josando por el universo, tienes la velocidad de la luz Cuando seas cuando se te wa, siempre cambies tu cuerpo mortal Tienes armas secretas, gigante, no me vencerás Como tú eres justicia, como tus almas están ciegas Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot Eso es el recalón, el otro no veí Están peleando ahí ¿Están peleando ahí? ¿Están peleando ahí? ¿Están peleando ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Míralo, qué pasó! ¡Míralo con eso! ¡A la llave, a la llave! ¡Míralo con eso! ¡Míralo con eso! ¡Míralo con eso! ¡Míralo con esto! Vamos a ir, no nosjor si un recorrido de Viewer Pie, esc hacernos. Cuéntame mis flores de Aérrea, sabes que todavía ha temblado. ¡Míralo con eso! ¡Míralo con eso! Míralo con eso! ¡Gracias! 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 Cuando viaja por las galaxias siempre tuve una instigada el universo está esperando que siempre acudirá que sigo salvando que sigo salvando ¡Gracias! 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 Abuelito dile tú que su nieto son los vios abuelito dile tú porque yo no lo caso y reacción y Lesslie le intero de una��i y mi amor que yo soy lifetime ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, yo me pido! Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú por qué lloró, 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 por qué lloró. Abuelito, dime tú por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró. Abuelito, dime tú por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró. Abuelito, dime tú por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró. Abuelito, dime tú por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró. Abuelito, dime tú por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró. Abuelito, dime tú por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró, por qué lloró. Abuelito, dime tú por qué lloró, 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 por qué lloró. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!